La Fundación García Agüera presentó anoche en el convento de Santa María el libro Ética y licantropía, un relato inmoral del filósofo coineño Javier Muguerza. Una obra inédita publicada por la Fundación en recuerdo del que fue presidente de honor de la institución cultural, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento y también al cumplirse un año de su muerte. Para la Fundación es su edición más importante por el homenaje que supone al autor y su obra. Queríamos publicar algo de Javier pero que no tuviera nada que ver con la filosofía puesto que la filosofía es el 99% que copa su producción intelectual y queríamos hacerlo porque nos apetecía hacerle un guiño a esa vis literaria y poética muy desconocida o nada conocida de don Javier y creo que nos apetecía ese tipo de ediciones más que como te digo alguna obra filosófica que ya tiene editoriales especializadas y unos cauces que a lo mejor no eran los nuestros. Él lo comprendió perfectamente y nos regaló esa orita que ahora publicamos. El libro cargado de humor, ironía e inteligencia es el único de este género literario del autor y ha sido ilustrado por el artista coineño Francisco Villalobos. Al acto de presentación asistieron numerosas personas y contó también con la doctora en literatura de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación María Jesús Torres Jiménez. En Javier Muguerza no tenemos nada literario. Lo único ahora literario que tenemos es esta que se la regaló a la Fundación, concretamente a José Manuel. Entonces es de un filósofo conocido mundialmente con su capacidad como filósofo tenemos la posibilidad de verlo como artista literario, como creador y es magnífico porque es, ya lo diré en la conferencia, vamos, en la pequeña presentación que voy a hacer una obra magistral dentro de su género. El Ayuntamiento de Coín también ha colaborado con este proyecto editorial sumándose a este homenaje dedicado al filósofo coineño que tenía en pendiente. De la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento queríamos rendirle homenaje por la personalidad por lo que ha aportado al municipio de Coín que como bien decía nuestro querido José Manuel en el propio libro que vamos a presentar pues hemos tenido la suerte de que nazca en Coín y que sea pues su patria chica. Así que cuando la Fundación García Agüera nos planteó este proyecto de este libro que también es atípico porque no es un libro de filosofía de los que él tenía numerosos de importancia escalada a nivel nacional es diferente pues vimos que era la oportunidad perfecta para rendirle ese homenaje que tanto queríamos hacerle desde el Ayuntamiento. Yo sobre todo quiero agradecer a la Fundación García Agüera que ha dado un magnífico trabajo ha sacado una espectacular maquetación el Ayuntamiento de Coín ha colaborado totalmente económicamente con esta publicación pero bueno ese trabajo también como no de esa amistad que mantenía la Fundación con su presidente de honor como era Javier Muguerza y que a partir de ahí pues le cedió uno de los primeros cortos relatos que era el que venía o el que está incluido dentro de esta publicación desgraciadamente había otros dos previstos que no llegaron a concluirse debido al fallecimiento de don Javier pero bueno en cualquier caso yo creo que tenemos algo fantástico en nuestras manos el día de hoy que podemos enseñar al pueblo de Coín que podemos enseñar a toda España en definitiva puesto que al final como decía anteriormente es un personaje de los más importantes de nuestro país del siglo XX y estoy seguro que va a ser muy reconocido va a ser muy leído esta edición de este libro que ha creado la Fundación García Agüera con el Ayuntamiento de Coín.